Los predas, los siglos son petiplanetas, van hoy en riñones Hey ya, busca cualquier excusa, pa' acabarse en la noche así Hey ya, busca cualquier excusa, pa' acabarse en la noche Pa' acabarse en la noche así Hey ya, busca cualquier excusa, pa' acabarse en la noche Pa' acabarse en la noche así Me tiró la señal, es porque me escapí la vaya a buscar Ella está en dieta, le gusta el champán, conmigo onda sabor A ella le gusta, pa' callar, a ella le encanta, pampa A ella le gusta, vamos allá, que tú creías que morías con el cuello A ella le gusta, vamos allá, a ella le encanta, pampa A ella le gusta, vamos allá, que tú creías que morías con el cuello Hey ya, busca cualquier excusa, pa' acabarse en la noche Pa' acabarse en la noche así Hey ya, busca cualquier excusa, pa' acabarse en la noche Pa' acabarse en la noche así Y ella se va, perdida con su novio, conmigo se monta y sí Ella se va, se monta y sí, ella se va, y ella se va Y ella se va, perdida con su novio, conmigo se monta y sí Ella se va, se monta y sí, ella se va, y yo la llevo al chat Vamos allá, vamos allá, pa' mojar, a ti te gusta, mucha pata Estamos solos, ¿qué pasó? Que me rompaba, me se volvió Hey ya, busca cualquier excusa, pa' acabarse en la noche Pa' acabarse en la noche así Hey ya, busca cualquier excusa, pa' acabarse en la noche así Hey ya, busca cualquier excusa, pa' acabarse en la noche así Dile salvaje, romte en la andara, viste por ti, no te do que Dile salvaje, busca cualquier excusa ¡Susup!